En este vídeo vamos a hablar de las vértebras. Las mismas son huesos irregulares que se superponen para formar la columna vertebral. A su vez las vértebras pueden ser de cinco tipos diferentes, cervicales, torácicas, lumbares, sácaras o coxigias, con características particulares cada una. Independientemente de su tipo, la mayoría de las vértebras comparten una conformación básica. Presentan un cuerpo, un arco y un foramen vertebral delimitado entre el cuerpo y el arco. Además, se suelen encontrar protrusiones óseas relacionadas con el arco vertebral a las que llamamos apófisis. Entre las apófisis encontramos una apófisis espinosa dirigida hacia posterior, dos apófisis transversas dirigidas hacia los laterales y cuatro apófisis articulares, dos superiores y dos inferiores. El arco vertebral, a su vez, puede dividirse en dos porciones, tomando como referencia la unión de la apófisis transversa con las dos apófisis articulares de cada lado. Lo que queda hacia posterior de esta unión son las láminas vertebrales, y los extremos que quedan hacia anterior se conocen como pedículos. Estos pedículos presentan dos escotaduras cada uno, una en su borde superior y otra en su borde inferior. Volviendo a los tipos de vértebras, cada una posee características morfológicas particulares que permiten identificar la región a la que pertenecen. En una vértebra cervical señalaremos el cuerpo, el arco vertebral formado por los pedículos y las láminas, las apófisis transversas, las apófisis articulares y una apófisis espinosa bifurcada. Las características más distintivas de estas vértebras son las apófisis unciformes, dos pequeñas eminencias situadas en los bordes laterales de la cara superior del cuerpo vertebral y los frámenes transversos, ubicados en las bases de las apófisis transversas. Las excepciones a estas particularidades son las dos primeras vértebras cervicales. En una vértebra torácica señalaremos el cuerpo, el arco vertebral con los pedículos y las láminas, las apófisis transversas, las apófisis articulares y la apófisis espinosa larga y fuertemente inclinada hacia abajo. Las características más distintivas de estas vértebras son la presencia de una fosita costal articular en el vértice de cada apófisis transversa y la presencia de cuatro fositas costales articulares a cada lado del cuerpo vertebral, dos superiores y dos inferiores. Como excepción a estas características tenemos a T1, T10, T11 y T12. En cuanto a las vértebras lumbares señalaremos el cuerpo voluminoso, el arco vertebral con los pedículos y las láminas, las apófisis transversas o costales, las apófisis articulares y la apófisis espinosa cuadrilátera y gruesa. Para identificar a una vértebra lumbar recomendamos en este caso corroborar la ausencia de las características que distinguen a las vértebras cervicales y torácicas. Para finalizar, otras vértebras que se diferencian de estas características generales comentadas son las cinco vértebras sacras que se encuentran fusionadas formando el hueso sacro y las vértebras coxigias de entre 3 a 5 que también se fusionan para en este caso dar lugar al coxis. Gracias.